El día de hoy queremos dirigirnos a la sociedad y particularmente a los militantes y simpatizantes priistas de Durango y del país para compartir una decisión relevante que han tomado Héctor Arriola Soria, Óscar García Barrón, Leticia Herrera Ale, Ricardo Fidel Pacheco y Esteban Villegas, quienes vinieron a hacer entrega al Comité Ejecutivo Nacional de un acuerdo de unidad por el futuro de Durango. Quisiera comentarles que estos cinco militantes priistas son quienes abiertamente han manifestado su interés de participar en el proceso para elegir a nuestro candidato o candidata que habrá de competir por la gubernatura de Durango en junio de 2016. En este acuerdo de unidad por el futuro de Durango, que han firmado y nos han entregado los aspirantes, se comprometen a respaldar al candidato o candidata de unidad que surja del análisis y evaluación final que el Comité Ejecutivo Nacional realice, apoyándose en los diferentes elementos que tiene a su disposición. El Comité Ejecutivo Nacional saluda este acuerdo de unidad por el futuro de Durango, que garantiza su progreso porque ha sido producto de un intenso trabajo político y reflexión con cada uno de ellos, desarrollado por la dirigencia nacional y estatal de nuestro partido. En ese proceso, todos, absolutamente todos han sido escuchados y con ellos se ha construido un diálogo respetuoso y ordenado. Continuaremos comprometidos con este proceso que garantiza la participación de todos porque habrá que insistir que la unidad solo se construye a través del diálogo y la inclusión. No existe ninguna duda de que los cinco aspirantes cuentan con los suficientes méritos partidistas y con un reconocimiento de la sociedad que se manifiestan en las diferentes encuestas y sondeos de opinión que ha realizado el Comité Ejecutivo Nacional. El PRI está convencido de que con cualquiera de ellos ganamos, sin duda alguna, la próxima elección para gobernador. Es por ello que el próximo 2 de diciembre el Comité Ejecutivo Nacional emitirá la convocatoria para seleccionar al candidato o candidata que nos representará en la próxima contienda para elegir al nuevo gobernador de Durango. El objetivo fundamental es que el acuerdo de unidad por el futuro de Durango garantice la cohesión de nuestro partido cuando nuestra convención de delegados elija a quien nos representará durante el proceso electoral y seguramente cuando llegue el momento de hacer un buen gobierno. Hemos llegado unidos porque hemos desarrollado un largo camino para construir acuerdos y establecer compromisos a fin de privilegiar los intereses de Durango y del PRI por sobre las legítimas aspiraciones individuales de los cinco aspirantes. La unidad de los PRIistas es el primer paso para consolidar la confianza de los duranguenses y con ello también ganar las elecciones. Con la firma de este acuerdo de unidad por el futuro de Durango estamos optimistas y seguros de que vamos en la ruta correcta para ganar las elecciones en el Estado el próximo 5 de junio del año 2016. Es que en el PRI juntos hacemos y valemos más. Muchas gracias.